de los animales que tanto nos son fieles pero que muchas veces no cuidamos como debe ser. Por supuesto que sí pues nos acompaña hoy René Ortiz quien es director de la fundación San Francisco de Asís que es una fundación dedicada a la protección de animales y pues viene también a hablarnos de cómo va la fundación, de cómo le ha ido y por supuesto de cómo la gente se puede vincular para obtener mayores recursos para estos animalitos indefensos que ustedes protegen. René, bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias Paola, muchas gracias Neider, un saludo muy especial a toda la teleaudiencia Despierta Millano. Estamos pues sí reiterando que estamos haciendo un trabajo por los animales de la calle, es un trabajo social con la fundación San Francisco de Asís en la ciudad de Villavicencio. También pues quiero resaltar un poco la fundación Hogar del Perro, don Guillermo, que son las dos fundaciones que hay actualmente en Villavicencio. El Hogar del Perro la maneja don Guillermo, la fundación San Francisco de Asís la manejo René Ortiz por la persona que está aquí presente. Somos los dos como los únicos entes encargados en Villavicencio de proteger los animales y velar por esos animales de la calle. Bueno, en este momento, ¿qué animales hacen parte de la fundación de ustedes? En la fundación actualmente hay 220 animales de los cuales tenemos 120 felinos y 100 caninos. Entre machos y hembras están revuelticos y muchas crías, cachorritos que están a la espera de una persona que vaya y los adopte y les brinde un nuevo hogar. Ahí está entonces es felinos y caninos por el momento, no tienen algún tipo de otro, reciben de pronto aves de pronto que han sido lastimadas, bueno, qué sé yo, por los niños que muchas veces molestan con las populares caucheras y les dan una alita y los dejan mal y tienen que llevarlos allá. ¿Ustedes los asisten también? Por cuestiones de instalaciones y de manejo, nosotros realmente tenemos adecuados para albergar a fauna urbana, doméstica, caninos y felinos, inclusive quinos o bovinos, en un dado caso que se necesite. Realmente, como sabemos, el municipio tiene una obligación de tener un cozo municipal para albergar ese tipo de animales. También hay integridades como Cormacarena que se debe hacer cargo de las especies silvestres, como aves, en este caso, y realmente los ocarros no reciben, hago de una vez que los ocarros no reciben animal fauna silvestre, nada de eso, yo tuve hacer un rescate de un animal y me pasé a la ciudad y nadie me lo recibió un cuerpo espín y realmente es un poco complicado trabajar con eso, entonces pues estamos dedicados a caninos y felinos y dado caso, muy rara vez hemos también trabajado con iguanas que a veces son maltratadas en algunos colegios o en algunas, en un sector humedales, pero realmente es muy esporádico lo que trabajamos con estos animales. Bueno, pues me parece perfecto porque ustedes hacen una trabajo, un trabajo social muy importante. A diario llegan, llegan allá a sus instalaciones, mire, tengo este perrito que está como mal, recibanlo o ustedes hacen la labor de ir por las diferentes ciudades, partes donde pronto pueden, focos que ustedes identifican donde hay animales en la calle y ustedes pueden ir a recogerlos o cómo es el mecanismo que ustedes utilizan, René. Bueno, mira, realmente esto como es un trabajo que se maneja social, nosotros hemos sido operadores del coso municipal de la ciudad de Villavicencio, cuando la ciudad de Villavicencio nos contrata a nosotros o nos da la oportunidad de manejar este ente, nosotros hacemos la labor de ir al sitio, recogerlo, o sea, sin ningún costo, dándole, albergando la mayor cantidad posible, la alcaldía realmente subsidia para 120 animales, nosotros siempre nos hemos caracterizado por tener, por ejemplo, no tenemos apoyo ahorita del municipio, pero mantenemos 220 animales que son hartísimos, o sea, son 100 más por encima de lo que costea el municipio, hemos llegado a albergar 350 animales cuando estamos funcionando con el municipio, sosteniendo 200 por encima de los que nos paga el municipio, entonces la gente muchas veces cree que lo que dan es que el municipio paga, que el municipio da, pero realmente no se dan cuenta que la labor que se hace es mucho más grande y muy social, realmente en el momento no estamos recogiendo animales porque el movilizarnos es costoso y sostener 220 animales en este estado es muy alto, y sin apoyo es muy difícil. Bueno, ¿cuáles son esas enfermedades que más afectan de pronto a los perros y a los gatos? En los animales de la calle los afecta todo tipo de enfermedades porque realmente son animales que no tienen un programa de vacunación establecido, no tienen un control sanitario adecuado, entonces lo que más se encuentra son problemas de moquillo canino, enfermedades de tipo nervioso, de tipo respiratorio y que igualmente son problemas para las comunidades donde ellos están abandonados, por eso el municipio tiene que enfocarse en realizar una...